...y los pueblos saben elegir a su verdadero gobierno, a sus verdaderos gobernantes. Eso lo saben hacer los pueblos. Los pueblos no son ignorantes políticos, son sabios en el ejercicio de la política. Eso es importante que lo sepan. A pesar de que tengan bajo nivel cultural, que hoy sufren el más brutal analfabetismo en un siglo donde es la era del conocimiento, donde es la era de la información, la información sencillamente no tiene cabida y no se puede justificar por ninguna razón que todavía este país, México en particular, que lo amamos, que es nuestra madre patria, para muchos cubanos, México es la madre patria, no España como otros dicen. España no nos han dado la solidaridad, el calor, el amor y el respeto que nos ha dado México. No lo dio España desde la colonia. Fuimos colonia española, neocolonia yanqui y hoy somos hermanos del pueblo mexicano y del pueblo norteamericano. Entonces creo que Cuba ha sido un ejemplo como lo fue México en toda la historia, en todos los movimientos de lucha, en todos los movimientos sociales que han tenido lugar en este hemisferio. México ha sido ejemplo de dignidad, de valentía. Hoy es un país que sufre mucha fragmentación precisamente por intereses y que no son de los mexicanos. Son intereses extranjeros que fragmentan las sociedades, que crean y multiplican partidos y más partidos precisamente para debilitar la unidad de un pueblo. Este pueblo unido, este pueblo tomando conciencia de que realmente a través de la unidad está la fuerza, pues creo que se puede convertir en un pueblo invencible, en un pueblo invencible en memoria y en honor a toda la obra que ha creado este país, a todo el papel de justicia, a todo este papel de humanidad y de hermandad y de solidaridad y de humildad que realmente este pueblo comparte con el mundo. Es un pueblo hermano, es un pueblo digno al cual tenemos que defender, al cual tenemos que cuidar bajo cualquier circunstancia, ¿no?